¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, ¿qué es lo que traigo Keybrons? Atención, porque en el día de hoy llega a Pokémon GO una Mega súper especial, una Mega muy bestia Hoy traemos a Mega Garchomp a Pokémon GO, Keybrons Voy a intentar hacer alguna raid, conseguir la Mega Energía y registrarla, ¿vale? Os pido ya desde aquí perdón, si es que me veis un poco más apagado de lo habitual y tal Porque, bueno, ayer mi abuela falleció y es mi última abuelita que me quedaba Y la verdad que, bueno, que son momentos duros y tal Pero prefiero hacer vídeos, entretenerme, ¿vale? Y nada, lo único que sí que os pido perdón si estoy un poco más apagado de lo habitual, ¿vale? Deciros desde aquí que, bueno, que ya era la última abuelita que me quedaba Ahora cuando dicen aquello de, ya no tienes abuela cuando te dices cosas bonitas a ti mismo Pues tendré que decírmelas yo, las cosas bonitas o incluso me las podéis decir vosotros si queréis Deciros que nada, que un besito Ya, ya, te has tenido un mol Vamos a ello Bueno, Keybrons, pues estamos por aquí ya, ¿vale? Tengo tres aquí en este gimnasio, le vamos a dar muchísima caña Yo creo, Keybrons, he estado hablando con Sergio que acaba de subirse al coche Y me va a acompañar en el día de hoy, ¿vale? Para tener, pues por lo menos ser dos más los que invitemos Que debería de ponerme, bueno, la pulsera ante todo, el trozo de estrella Porque tengo el... Ah, gracias a Josep que me regaló el evento, ¿vale? De pago, así que muchas gracias Y como tengo, pues eso, ¿no? El trozo de estrella para darle más caña Creemos que lo mejor para Mega Evolucionar, ¿vale? Tenéis que escoger entre la que, desde luego, una dragón con la que más tengáis, ¿vale? Porque os va a dar caramelos XL de Garchomp Y además el tipo dragón es débil al tipo dragón, así que le vas a hacer mucho daño Pero creemos que la mejor de todas puede ser que sea Altaria, ¿vale? Me diréis, ¿por qué, Keybron? Bueno, pues porque se transforma, o sea, es dragón Hada El Hada es súper eficaz al dragón Y además el dragón también Y así, pues podemos conseguir caramelitos XL También porque al ser tipo dragón, pues nos va a dar más caramelitos Y más caramelitos XL, ¿vale? Tenemos aquí estos dos tipos No les va a afectar los ataques de tipo dragón Porque también tiene el Hada Así que yo creo que es la mejor Creemos los dos que básicamente que es la mejor, ¿no? ¿Cuál hacemos, Serginho? Este de aquí, el que está más enganchado, ¿vale? Vamos a darle Mambo a este de aquí La verdad que está guapo, ¿eh? Pero esta Mega, la que más mole es la... Es la... Shiny Porque realmente, o sea, cambia el color, ¿vale? Y esos Shinies que cambian el colorcito Siempre llaman más la atención Vale, voy a invitar a gente Y entre los dos y la gente que invite Pues esperemos poder retumbar Keybrons que nos hemos salido Porque hemos pensado que es mejor hacer grupo, claro Porque así podremos hacer bastante... Bastante daño Bueno, Keybrons, pues la gente se ha unido Gracias a todos los que se han unido Vamos a darle Mambito, ¿vale? Los queremos Los queremos, los queremos Yo creo que... Mirad, ¿veis? Con lo del grupo ¿Sabes cómo funciona? Sí, lo hicimos la otra vez No sé si tú estás conmigo Vamos a poder hacerlo del grupillo Que la verdad que entre dos te podías tirar un Lugia Si entre dos tiras un Lugia oscuro Yo creo que el Garchomp También lo podríamos tirar entre dos Pero bueno, vamos a ir invitando a gente Porque también la gente si quiere participar y demás Y vamos a hacer unas cuantas de estas Vale, ya os digo Pokémon de tipo dragón Es básicamente débil a Hada Débil a Hielo Y débil a Dragón Este sería muy débil a Hielo Básicamente ¿Vale? Así que yo creo que lo mejor sería poner hielos también Por eso De ahí que si no tenéis a Altaria O algún dragón bueno de Mega Podéis haceros Megabomasnow Que yo creo que le irá bastante bien, ¿no? Megabomasnow O el... La evolución del lorito ¿De él? El lorito, aquel, ¿cómo se llama? ¿Qué lorito que dices? No, el dorito, el dorito ¿Dorito? Sí, el ligerio Ah, el... El Frostlass No, el... Cuando es... Es la bola ¿Qué bola? Son muchos nombres A mí no me ha... Ay, pero es que me has dejado loco Mira, me ha dado un XL raro Qué bien No sé de qué me estás hablando La gente que lo diga en los comentarios Si alguien entiende a Sergio Vale, porque yo realmente... ¡Viva el dorito! Pero qué dorito, hablas Pero es una mega Sí, tiene mega El... Ah, mega Gleili, claro ¿Qué ves? Pues bueno, el Frostlass El macho, ¿no? El Gleili Pero ves cómo me has entendido Bueno, para entenderte Hijo de mi vida Para entenderte ¡Viva el dorito! Viva el dorito, dice La madre que lo trajo Para entenderlo Un dorito Un dorito para los de allí De LATAM Es un nacho ¿Vale? Es verdad Bueno, no sé si hay marca doritos En LATAM Creo que sí No sé, porque es de... Doritos son de Pepsi O sea que... Supongo ¿Doritos de Pepsi? Sí, no lo sabías tú Yo no sé nada, Sergio Yo no sé nada ya Yo ya... Está guapo el Garcho, me tío Es un Pokémon guapo Oye, más pequeño es el círculo, de verdad Pues nada, ya sabéis el truquillo para capturarlo, ¿eh? Es... Le tiráis la valla que queráis Bueno, no voy a tirar Yo es que le estoy tirando No sé para qué le estoy tirando piñas Sinceramente Vale, le dejáis pulsado el... La Honor Ball Hasta que quede en excelente O lo que os parezca que es excelente Y cuando ataca Hacéis un lanzamiento sexy Y le dais al centro No como yo que no le he dado ¿Vale? Si entra bien Vale, ya ha entrado Vale, entonces ya está Vale Pues primer Garchom capturado 5XL No está mal Le dices que no parece un Dorito Dime que no parece un Dorito A ver, parece un Dorito Vale, es un Dorito Pero es que un Dorito Un Dorito es plano Dale la vuelta Es un Dorito Y el Dorito es mogoso Sí, pero mira ¿Ves? Así ya no es un Dorito Porque un Dorito es plano Está chafado Y este no Este tiene cuerpo Sergio No es un Dorito No es un Dorito No es un Dorito No es un Dorito Hijo de mi vida Vale, aquí lo tenemos Garchomcito Valoramos un poquito Castañero Pero bueno Vamos a dar al siguiente Que le tenemos la suerte De tener 3 gimnasios Enganchados Joseph Ahí está Lo tenemos ahí Gracias por el pase Que es el que me lo ha regalado ¿Vale? Así que nada Ya tenemos el siguiente KeyBrons Y vamos a ver Vamos a ver Si somos capaces De De tumbarlo La verdad que No cuesta mucho Siendo 5 Yo creo que entre 2 Lo tumbamos fácil Va a caer Ahora mismo Se va a hacer pequeño Y vamos a ver Si nos sale Shini Que sería bonito Otro XL Mira, otro XL raro Qué bien Ostras Qué maravilla Le damos Y No Shini Bueno, pues tenemos el tercero Vamos a ver Qué nos depara Me he tirado hasta huevosuerte Ya KeyBrons Aunque no lo necesite Ojalá Pokémon GO Hagan 60 niveles ya Ya tocaría Nivel 60 No sale Shini Ni para atrás ¿Por qué? ¿Qué nivel eres? Yo 49 ¿Ves? Pero los que somos 50 Desde hace más de un año Bueno, pues aquí tenemos El cuarto Oye, otro caramelo XL Cómo me gusta Cómo me gusta No sé por qué me los están dando Qué raro Será algo del Porque te los mereces Claro Para haberse salido de casa Claro A la hora de comer No sale Shini, ¿eh? ¡No! ¿Qué digo? No sale Shini ¡Pum! Aquí está Aquí está ¿Qué dices, Sergiño? Que escojo ¿Qué? Que escojo Es malo, ¿no? Como malo Da igual Pero voy a hacer la evolución De una mega 96 15 de ataque Shini ¿Qué te parece? ¿Eh? Muchos números Muchos, demasiado, ¿no? Te vas a marear y todo Sí, sí, sí Pues aquí está Shini Es que, claro Cambie tan poco Estaba esperando el lila de la mega ¿Sabes? Y veo Claro, lo veo igual Y digo, ostras Pero sí, sí, no Shini, aquí está KeiBrons Oye, pues no está mal Es una bonita oportunidad Para conseguir el Shundo Que no es mi caso Ni de broma Pero bueno, aquí lo tenemos KeiBrons Un Shini Claro que sí Bien bonito También os digo Estaría bien que vinieran Con los ataques del Community ¿No? Con un Tierra Viva Sería lo suyo Pero bueno Si es un evento especial Debería de serlo Porque Hoy Así con Tierra Viva Y los días que dejen La mega normal Pues que sea normal Qué ratas Pero bueno No pasa nada Venga, vamos a hacer este de aquí Vale, KeiBrons Vamos con el siguiente No creo que me salva Shini Ya sería Demasiado, ¿no? Dos seguidos Pero bueno Yo le doy Y a ver qué ocurre Vamos a darle mambo Pues no Shini Bueno, KeiBrons ¿Sabéis lo que voy a hacer? Yo creo que lo que vamos a hacer Es hacer la mega Vale Pero en el vídeo de hoy Como la vamos a probar Pegándose contra el mismo Yo creo que lo mejor Es hacer esta mega ¿Vale? Que es un 96-15 Shini Lo que voy a hacer Es subirlo a tope Para que lo veáis ahí A tope ¿Vale? O sea Vamos a darle Son 125 Es con suerte O sea No hay problema Ahí está ¿Vale? Y si os fijáis Pues El 100 son 4.479 El 96-15 de ataque Tiene 20 puntos De combate menos Tampoco Tampoco se nota demasiado Lo he puesto con cola dragón Y enfado ¿Vale? Porque creo que son Los que más daño le harán Y así pues Vemos el pedazo de registro De esta mega En shiny Que la verdad Que me hace ilusión Traerla Aquí en este vídeo Así que Ahí la vais a ver Aquí la vamos a tener Buah ¿Qué te parece El lila Sergio? Tremendo ¿No? Está chulo Está mucho más bonita Para mi gusto ¿Vale? Buf Gote 6.107 puntos De combate En esta pequeña bestia O sea Más que algunas raids Sí, sí, no Más que algunas raids De uno Seguro Tremendo Es precioso Me gusta mucho ¿Vale? Vamos a ver Qué es lo que ocurre Vale Se vuelven a salir Directamente Sergio Que quedaba un minutillo Y hemos dicho No sé ¿Volverán a salir de golpe? Pues sí Pues no lo sé Cada hora Van saliendo de golpe ¿Vale? Así que lo que voy a hacer Es ponerla Para que la veamos En acción También os digo Va a durar poco Porque seguramente Tendrá ataques De tipo dragón Por eso no me ofrece Ningún dragón Pero bueno Yo la voy a poner Y voy a invitar a gente Y vamos a darle mambo Pues fijaos Que enfrentamiento más bonito Ahí está Mega Garchomp Shiny Contra Garchomp O sea Contra Mega Garchomp No Shiny Bonito Claro que sí Vamos a darle aquí A tirar el doble de poder La verdad que las castañas Que le pegamos Son tremendas O sea Es tremendo el daño Que le hago Pero claro También es tremendo El daño que me hace a mí Si voy a intentar hacer esto Nada Nos volvemos antes ¿No? Vale Le tiramos La castaña es buena La castaña es muy buena Mirad como lo hemos dejado Y estoy seguro que De daño De los que más hemos hecho Con este Garchomp Con cola dragón Y enfado Con seis mil y pico Puntos de combate De locos De locos amigos Vamos a ver Vamos a ver Venga otro Shade Y va Dámelo Casi Ojo no es malo ¿Eh? ¿Cuánto es? Dos mil doscientos Treinta y cuatro Dos mil doscientos Ojo ¿Eh? Cinco y ocho Tengo yo ¿En serio? Sí Pues no me estrenaría Que tuvieras el cien No, no lo creo ¿Por qué no lo crees? Pues que no lo creo Pues créelo No quiero creerlo Piensa en ello No, porque me pongo más nervioso Dile cien Si estos no se escapan Hijo mío Dale ahí A ver qué es Uy Waze Te lo dije Que se acercaba Tremenda locura Vale Keybrons Pues creo que esta va a ser la última Que vamos a hacer Caramel XL Me gusta Lo de los caramelos XL Sí señor Pues hemos conseguido el Shiny Hemos conseguido Mega energía suficiente Ahora mismo lo acabo de hacer entre dos Keybrons Que lo vais a ver en un short próximamente Así que Así que Maravilloso Ojo Keybrons Otro Shiny Justo Llegando a casa Digo Va voy a hacer el de aquí De casa ¿Sabes? ¿Por qué no? Y mirad Aquí está Pim pam pum Bocadillo de atún Otro Shiny Segundo De Esta Pues bueno Día de incursiones De Mega Garchon Me gusta Keybrons No es el mejor del mundo Pero Es Shiny Y eso pues Siempre gusta Claro que sí Segundo Shinishito Qué bonito Bueno Keybrons Pues ya del ascensor Llegando a casa Espero que os haya encantado el vídeo Que os reventéis el botón de likes Comenta lo que te dé la gana Suscripción y campanita Y mucha suerte en tus capturas ¡Vamos! ¡Vamos!